Gracias por acompañarnos esta noche, soy Jessica Hasbun por Alicia Ortega. Iniciemos de inmediato. El partido Fuerza del Pueblo amenazó este lunes con salir a las calles a protestar contra los eventuales aprestos del presidente Abinader para modificar la Constitución, al tiempo que su líder, el expresidente Leónel Fernández, aseguró que el PRM y el gobierno compraron las elecciones a base de subsidios sociales, encuestas cuestionables y cooptación de dirigentes opositores. Al minimizar las denuncias, el gobernante reconoció el derecho a la protesta e insiste en que continuará con sus planes de reformas. Tenemos cobertura en equipo esta noche. Comenzamos con Vladimir Núñez. En su comparecencia en la semanal, el primer mandatario explicó que con la reforma a la Carta Magna no busca beneficiarse como ha ocurrido en el pasado. Me extraña que, porque lo que hemos mencionado de la reforma constitucional es básicamente para los temas, para poner el candado, eso se había hablado para que no venga, como dijo el presidente, que no venga un trumillo del siglo XXI, a querer perpetuarse en el poder. Y segundo, también para el tema de un ministerio público independiente. Radamés Jiménez, vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, manifestó que no hay argumentos suficientes para reformar la Constitución. Sobre el planteamiento de Leonel Fernández, que afirma que el PRM compró las elecciones, el jefe de Estado rehusó referirse al tema. Yo no voy a referir a los temas políticos, ya yo diría la decisión hacia atrás, pero eso pasó y ya no tengo comentarios sobre eso. Edi Olivares, vicepresidente del PRM, negó que su partido cumpra las elecciones, como señala el expresidente Fernández en un artículo. El presidente Fernández reconoció el triunfo del compañero Luis Abinader la misma noche de las elecciones. Por eso resulta tan extraño que escribiera un artículo en ese sentido. Olivares consideró que al invalidar los comicios del 19 de mayo, Leonel Fernández olvidó que algunos candidatos de su partido obtuvieron el triunfo. Si se compraron las elecciones en todas partes, si se hizo en el Distrito Nacional o no se hizo. Si no la compró el presidente Luis Abinader en el Distrito Nacional o si no la compró en San Juan o en La Romana. En un artículo Fernández planteó que el PRM utilizó los programas de asistencia social como estrategia para lograr ganar en primera vuelta. Ahora habrá que esperar si este nuevo enfrentamiento entre el PRM y la fuerza del pueblo obstaculizaría el posible encuentro entre el expresidente Leonel Fernández y el jefe de Estado para tratar sobre el tema de las reformas. La Divera Núñez, Noticias S&N, esta noche.